¡Suscríbete al canal! ¡Demasiado tarde, Batman! ¡Dame la cura! ¡Pero si ya tienes la cura! ¡Dalía, no! Problema resuelto. No era necesario. ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho. No tenía alternativa. Siempre hay una alternativa. Tenía que salvarte. Harley Quinn se lo robó y... yo lo he recuperado. Se acabó. ¡Sorpresa! ¡Oh, Mr. Jota! ¡Estás perfecto! ¡Rin, rin! ¿Cómo ocultarle un secreto al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él, justo delante de esa nariz tan puntiaguda... ¡Y esperas! ¡Ya! ¡El Joker quiere que creas que está enfermo y un tonto en polvo! ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡Dalía! Lo siento, amado mío. No lo sabía. ¡Otra! ¡Más! ¡Bravo! Nunca has sido... Siempre. Bueno, a veces. Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar querría saber qué diablos está pasando. Digamos que en momentos así es importante mantener las... ...apariencias. Pero primero, si eres tan amable... ...dame ya... ...y tú... ¡Nada más y caballeros! Solo por esta noche, ante un servidor... ...y haciéndolo de maravilla... ...les presento a... ...Grayface. Tú ni siquiera tendrías que estar aquí, en cambio. ¿Por qué te has apuntado con el Joker? ¡Faz! ¡Es el papel de mi vida! Una última oportunidad. ¡No! ¡Relájate, Batman! El último acto está empezando. ¿Y eres una folla? ¡Otra! ¡Grádete! ¡Grádete! ¡Á, Á, Á! ¡Ja, Á! ¡No! ¡Grádete! ¡Lo hace un tiempo de surgir! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Deberías estar jugando con cuchillos, Batman? ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? ¡Gracias! ¡No os quedáis parados! ¡Gracias! 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 ¡Ha sido la actuación de mi vida! ¡Gracias! ¡Vamos allá! 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 ¡No os quedáis parados! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aparta de mi camino, Batman! ¡Tengo una cita con la inmortalidad! ¡Suscríbete! ¡Rápido, la cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia, he envenenado a Gotham y vaya... ¡No es ni hora de desayunar! ¡Y todos sabemos que me salvarás! Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. Muere gente. Te detengo. De escamas y vuelta empezar. ¡Es como un chiste recurrente! ¡No! ¡Ya estás contento! ¿Quieres que te cuente algo gracioso? ¡Incluso con todo lo que has hecho! ¡Te habría salvado! ¡La verdad es que... ¡Tiene gracia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? ¡Más mal! ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 Hogar, dulce hogar. ¿Está muerta? Espera, se está despertando. Maldita sea, ¿qué vamos a hacer? Volver a matarla. ¿Dónde están mis cosas? Dímelo, o te hago rodajitas, trocito a trocito. Dos caras las tiene. Está en el museo, ¿vale? Gracias. Así que has decidido volver arrastrándote, Harv. Qué pena. Ah, bueno, es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez por todas. ¿Por dónde conozcas ladranas? ¡Gaguben está por aquí! ¡Qué nieva día y noche! Y todo gracias a Mr. Freeze. ¡Cuidado, es la gata! ¡Es Catwoman! ¿Pero qué? ¡Catwoman! Hay una especie de pelea montada por ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a maullar para mí? 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 ¡Vas a maullar para mí? ¿Vas 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 a maullar para mí? ¡Suscríbete! ¡Eso ha trocado por aquí! ¿A qué estás esperando? ¡Ayudadme! ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¿Eh? ¡Venid! ¡Así no la encontraremos jamás! ¡Parad un minuto! ¡Calmaos de una vez y poneos a buscarla! ¡Matadla! ¡Ahora! ¿Eh? ¿No te crees que puedes esconderte ahí arriba? ¡De eso nada! ¿Eh? ¡Ha venido de por aquí! ¡Estoy seguro! ¡Ah! ¿Qué? ¡Dándele un traje nuevo a esa zorra! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo lo que estás haciendo. ¿Cómo vas a usar esas cosas si no están aquí? Lo siento, Harv. La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora dime dónde has escondido el resto de mis cosas o te igualo el otro lado de la cara. Solo cogí la mitad. El resto no regalé. ¡Yo gano, zorra! Ya vale de tantos doces. Siempre acaba metiéndote en problemas. No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo. Todavía hay mucho que hacer aquí, en Arkham City. Pues buena suerte. Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas. Y pienso recuperarlo todo. ¡Suscríbete al canal!